¿Qué tal nuevamente con ustedes amigos televidentes de Chácara para todo el país? Países limítrofes, más de 9 millones de hogares, opera esta jornada segunda de negocios de la semana en el mercado agronegro de Cañola sobre 12.514 vacunas ante una demanda que se está mostrando selectiva, puntual en las operaciones, está tratando de descomprimir, como les decía yo, lo que había pagado el viernes entre 80, 100 y 120 pesos por encima de los valores del miércoles de esa misma semana y hoy con respecto al día viernes, comparo con el viernes, hay una quita en las cotizaciones, por lo menos en las primeras operaciones, entre 80 y 100 pesos prácticamente para todos los renglones. Digo prácticamente porque la vaca de conserva inferior, fundida, apta china, con papeles, la manufactura o el consumo regular está mejor que el viernes pasado. Muchas manos levantadas, yo calculo que hay 20, 50 pesos por encima de los números del cierre de la semana precedente. Hasta el momento, novillos livianos y medianos con 440, 450, 460, 470 kilos se están pagando entre 1.750 y 1.850 pesos con topes de 1.880, 1.900 y hay dos lotes excepcionales. De remisiones conocidas, de buen rendimiento a 1.970. Novillositos medianos hasta 390 kilos se colocan entre 1.850 y 2.000 pesos con topes hasta el momento de 2.100 y 2.150, en tanto por pesados hasta 430 kilos se negocia entre 1.800 y 1.900 con máximos de 1.950, 1.980, pero por excelencia hay dos lotes, 2.000, 2.050 y 2.100 pesos. La vaquillana mediana se negocia entre 1.650 y 1.800, por ahora los topes son de 1.850, 1.920 y 1.950, cuentan tanto las pesadas a 430 kilos, los lotes puntuales a 1.700, 1.750, 1.780 y 1.820 pesos. El ternero hasta el momento entre 1.900 y 2.000, máximo por terneras, 2.020, 2.040 y 2.140. La vaca con más de 430 kilos entre 1.150 y 1.300 pesos con topes de 1.380, 1.400 y hasta 1.450, atención, aparecen esas con quilaje de vaca, con textura física de vaquillón a 1.500 y a 1.540 pesos. Conserva inferior fundida con papeles aptachina, 8.80, 8.90, 9.20, 9.30, la buena 9.50, 9.80, 1.000 pesos. Manufactura de consumo regular, 1.020, 1.040, 1.050 y los toros entre 1.100 y 1.180, con topes de 1.200, 1.250 y 1.290 pesos reteros, con 12.514 vacunos anotados. Segunda ronda operativa de la semana en este mercado. Agroganadero de Cañuelas, formador de precios, se está trabajando con plaza selectiva, con demanda cautelosa, se descomprime, por lo menos hace 45 minutos empezaron las ventas en remate público, se descomprime la operatoria y está perdiendo prácticamente en todos los renglones. Digo prácticamente porque la vaca está mejor que el viernes, les decía, prácticamente en el orden de 80 a 100 pesos por kilo, es la retracción en las cotizaciones. Es todo, amigos televidentes de Chacra. Nuestro próximo informe será 9 y cuarto, con el cierre de esta segunda ronda operativa de la semana de este mercado agroganadero de Cañuelas. Para Chacra Televisión, todo el país, países limítrofes, más de 9 millones de hogares. Alejandro Canepa, hasta entonces, muchas gracias.